Estamos tan dormidas, ya ni me contestaba y vi yo todo el día, así Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, vaga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo que hacer ver hoy La mente alcohólica, muña exótica, te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de la fanny, pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing Cuando me va a contestar Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys, te dedico a una canción de Prince Royce Cheque el celular, tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si nos parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te ve Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde tu no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y amar Rogándole al destino Pa' que te dé cuña mal Pero eso es como una carta Entre una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto Pero pensando como los locos Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sony Chavo de afán Y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing Cuando me va a contestar Baby si me coges en preso Algún día Aunque sea Mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción De Prince Royce Que el celular Tú a mí no me quieres El puto final Yo puse paletas Pero no es pa' manipular Dice que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby Eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas demas Y a ninguna le copio Si nos parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda No te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que Hacen la cabrilla y la soga Ni la droga Ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti Me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el coro Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y amar Rogándole el destino Pa' que te dé coña mal Pero soy como una carta Adentro una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y uno si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Viste ma' Todavía me tienen sentimiento Que chismazos Unidad y punidad Los verdaderos ya tú sabes Vamos a estar dormida Ya ni me contestaba Y vi yo todo el día Así Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco Pero quise tampoco Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero Que puñetas hago ahora Los 14 de febrero Me tienes depresivo Casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Dizzy te es un olifán Estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sonis Chambos de afán Y pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Cheque el celular Tú a mí no me quieres El puto final Yo puse paletas Pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo agatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabrilla soga Ni la droga Ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin voltaje de la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino Pa' que te dé cuña mal Pero soy como una carta Dentro de una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y uno si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí ya tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando a los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco No de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste ma' todavía me tienen sentimiento Que chismazos Que chismazos Unida y punida Los verdaderos ya tú sabes No me condena no me tienen sentimiento No me condena no me tienen sentimiento No me condena no me condena no me tienen sentimiento No me condena no me condena no me tienen sustento Y yo quisiera volver a lo mejor No me condena no me condena no me condena no me traes Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Royce A crear celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te ve Yo todos los días te encantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que Si la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin voltajes de la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Pa' si Tú no vuelves más Estoy pensando Olvidarme y llamar Rogándole al destino Pa' que te dé coña mal Pero eso es como Una carta adentro Una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y yo no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y yo no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste mami Todavía me tienen sentimiento Que chingas son Unidito, unidé Los verdaderos ya tú sabes Que chingas son Y yo no se me equivoco 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 No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero aquí se tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, paga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñeta hago ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo que hacer veros Y la mente alcohólica, muñeja exótica, te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti, veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce, que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Dice que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te ve Yo todos los días te encantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Si la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida De ti no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino Pa' que estés de coña mal Pero eso es como una carta Adentro una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Vídeo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero Que puñeta hago ahora Los 14 de febrero Me tienes depresivo Casa el vero Y la mente alcohólica Muñata exótica Te hiciste un only fan Estas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sonis Chavo de afán Y pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing Cuando me vas a contestar Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Check el celular Tú a mí no me quieres El puto final Yo puse paleta Y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Si a ninguna le copió Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te encantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que Hacía sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme